Cero De su mirada Cero De su despeo De su andar sereno Su corazón bueno Y su agradable charla Cero Porque el vaquero Que lleva caleta Gravada en el alma Cero De no haber sido Quien tome el marido De su propia esencia Quien tenga una novia Que amaba caleta Por eso te envidio La riego del mar Quiero Pasear Y no puedo Pues la piedra pesa más Dime tu compañero Que tuviera mi lugar Sentiría los celos Que siente mi alma De piedra Y mortal